Hay un cadáver de un hombre dentro de una poza de aguas hervidas, en el distrito de Víctor Larco. La policía presume que lleva muerto dos semanas. Sujeto aparenta ser atropellado por la policía de Paiján, a fin de evitar intervención, ya que su vehículo no reunía las especificaciones consignadas en su tarjeta de propiedad. Segundo, Zamora Barbosa asume funciones como presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y como primer acto, encabeza ceremonia de apertura del año judicial. Contribuyentes se mostraron molestos al llegar al SAT y encontrar las puertas cerradas. Trabajadores laboraron el pasado jueves 29 de diciembre, día feriado en la región La Libertad, para descansar hoy. Alcalde de Trujillo aclara que microbuses que tenían que salir de circulación el 31 de diciembre de 2016 serán retirados formalmente del parque automotor y solo espera pronunciamiento del Ministerio de Transportes. En el caso de los ticos, será sometido a debate.